Es todo, está así, queda grabado, queda súper épico de los videos del video que está grabando el show ahí RECO, digamos Así que... ¿Qué va a hacer? Ah, tenés un micro acá, por no dudas Está en el probaje que dice que está bastante bien Bueno, ya se dan 3 2 1 PIPO 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 4 4 5 4 4 5 5 6 5 6 6 No es una melodía No es una melodía La respuesta al hombre, cuando quiera, pero es... La respuesta al hombre, cuando quiera, pero es... La respuesta al hombre, cuando quiera, pero... La respuesta al hombre, cuando quiera, pero es... La respuesta al hombre, cuando quiera, pero... La respuesta al hombre, cuando quiera, pero... La respuesta al hombre... 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 voy a sentarte y de nuevo el pivot quiere voy a darle para que sientas y de nuevo y de nuevo técnica y 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